Julio anda repartiendo palomas Julio palomudo ya le cago la paloma una boca me pidió paloma que la bichaba entonces vine yo y la rompí así chocolatito hijo más calientito riquísimo por cierto crees que no está acostumbrada esta bicha crees que no está acostumbrada ya le anda hablando la alarma ahorita yo yo te voy a tener el chocolate en galería es para meterse va en galería en galería es para meterse ahí tiene que tener el galería quiero ver si está estudiando la pesta te he invitado a estar adiós lentimar el pedo huela que esta bicha no va a sacar la licencia en otras palabras ella vio la foto que le enviaron no va a sacar licencia no va a sacar licencia no va a sacar licencia pero no la estudia en eso buscá la otra salite del todo en el teléfono otro para que estudiar si no estudiar ahí vos salite del todo hombre en galería en galería en galería hombre que ahí se hace lo de lo de lo de la como se llama lo de ahí se hace lo de la vio la vio la vio la pero no no siga buscando para buscar el reloj el reloj el reloj andamos buscando el reloj andamos buscando es que yo pensaba que la diana era no lo que quiere a usted le cayó todo por ver historiales estos sándwiches como para recordar cuando no salía antes al que era pobre tan bueno cuando era cuando uno salía a como se llama de excursiones y uno hacía sanguíchitos así con mortadela con queso y con y con pepinesa o mayonesa en vez de gastar 300 dólares en vez de gastar 300 dólares aquí lo hubiéramos ido mucho pero aquí se va a hacer la bolsa y que no es tierra eso es como llama este probable sí es que sólo tiene que pasar por esta calle previamente un recto aquí por una montaña de la calle pero que le hace falta aquí es que no es que si está más natural hombre para qué van a hacer cosas de cemento y cosas así está más natural así o sea si es para venir a acampar esto está lo mejor porque los lugares para acampar generalmente no hay energía eléctrica exactamente va a ver se va a ver pelón también también para bañarse también si no es que está natural está bien bonito y mire lo mejor cámara barato 4 dólares por venir a acampar 4 dólares por persona y si no trae su tienda de acampar usted aquí la esquilan también tiene servicio de cocina lo que nos decía ayer en esto que tienen carne hasta acá hasta comida de sopa de gallina india hija se avisa como unos 23 días antes y ya se viene uno y no tiene que preocuparse por traer nada de comida no si está bonito aquí es como dijo este todo natural pero ahorita no porque esto ya me va a secar de mi chocolate agua estaba creo que ya la va a sacar quien? ah sugar hola si no hay plátano ah de veras está mi plátano va gracias amiga mexicana si no hay crema cambio no comas a comprar tortugas a nadie ni tortugas ni tortugas ni tortugonas ni nada de nada para nadie tal vez sí un poquito muchas gracias y como a comerte no importa mire crack ya ve ya ve me deja ir la puntita pero si me cae a usted le cae también mire crack una mesa a ver yo no tengo que aquí voy a poner los plátanos para la noche así no fritos en la mañana esto es mejor en la mañana no pero cada corazón se enoja la llame si todos te quitan no no es mi mesa es mi mesa ah pero eso ahí o encima no aquí ajá así 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 también a mi me gusta gracias 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 ya ha sido chef mira chiclín como le antoja lo que lo mira así ve ay hija ella me dijo a la bordeada no y no plátano después con crema tiene una mordida tiene una mordida me está dando agarre es que ella porque estaba pidiendo vaya mesa vaya entonces usted me sabe esto más ve ya tengo dieta ya me lo tomé esta es mesa huela mirave yo soy mesa me duele pero no es mesa no es mesa comestible con crema está rico uy uy mire Lulo mire Lulo mire Lulo mire Lulo mire Lulo esta rica. esta rica ya. esta rica esta rica. van a llenar si despues no van a querer comer. ya van a hacer una cena. sopita de frijoles. sopita de frijoles con arroz. que rico que vayan aquí. los pobres no van a comer hoy. es que acabamos de comer. es que hay que comer y comer y comer. estamos como que somos pelotas. pero ya no se llena. a donde? ah con tortillas de sierra. si pero. no mas sustenta. no mas sustenta. imagínense con. como 20. porque los dos le di a usted. dos chorizos. es que no hombre. es que le di entonces. le di un bocado. no se comer el pollo y yo le di un chorizo o dos creo que. obviamente no me lo comí. yo le di a usted. como cuatro veces me llamaron a cocinar. ven 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 ven. si vas a bajar la azúcar por eso no. la mosca me salió en el pan. entonces ya todos tomaron chocolate por ahí no por arriba? por donde vamos? ahí nomas a conocer ahí cerca. tengo que ir para la cueva. ah mire. podemos ir más tarde. tal vez hay un gran derrubo que haya. que cosa Lulo? no me acuerdo como se llama. allá me estuvieron diciendo que es para allá. ah y para abajo. pues si. no y para al barranco. al barranco no quieren bajarlo. ayúdale recto. recio. entonces. si quieres que muerda a tu chica. no solo crees que te corte una palta. mira. le iba a arrancar un redondo de las nalgas de atrás. te va a quedar dejado. sonta va a quedar. va a salir una nalga. y el corazón. démosle. démosle. y el corazón. démosle. y el corazón. no puede parar de amor. por este curso espectacular. que me lleva. ah. pasémoslos a meser a los columpios que están allí. huela. como. no va a dar la. la tarde si nos pasamos a meser. y el corazón. va a dar la tarde. la oscuridad pues. no puede pararme. por este dulce pecado. que me lleva. de verdad. estamos hablando de mujeres y traiciones. y nanos. en la semana. ah. que el nano. ya no. porque el chamaco. es que la muchacha. no la vamos a dar para que la muchacha. porque obviamente no. sí. hay nano de plano. ahí está platicando. es de las personas que va por las ramas para llevar al palo. jajaja. 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 es que si. habla con el chamaco pasado. ni la mexicana hay que andar con todo ahí. está bien. sí. es que no le había. lo que hacer. ay dale pa. ay ay. vómito. quién 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 quién. la chiquitrín ya están los defectos. de chiquitín. jajala. no creo chiquitrín. la. es que es que la que agarró chula era que ya estaba vencido. pero estoy en feo. que cosa es. que está vencido está bueno rico y el que yo le dije la mordida que me me quitó hasta masquería me gustó mejor va el plato no realmente te gustó va que estaba rico calientito estaba rico mire voy a cocer para otro y se va a quedar aquí cuando llegamos julio a la noche quien era ese para hacer sándwich la chapa era la cosa para hacer sándwich leen al perrito chugarle pedacito al perrito papá mire pobrecito también él tiene necesidad de comer chocolate chocolate es malo pero por qué es malo no sé le preguntamos a Google hasta uno lo pone estético vamos a ver que le vamos a preguntar a Google el chocolate es una gran vitamina ¿qué es por eso? ¿por qué? el chocolate mire en el traductor ponga es malo para los perros mira aquí está dice así mira el componente de chocolate que resulta el componente de chocolate que resulta tóxico para los perros se llama teobromina mientras gracias 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 no compras tu ganas teobromina ¿en qué lo validaron? él me acordaba que venían las cosas dice que de la cabeza no ahorita ahorita mientras que los humanos metabolizan la teobromina fácilmente los perros lo hacen mucho más lentamente lo que permite que se acumule en sus organismos hasta alcanzar niveles es tóxico o sea que prácticamente es tóxico para ellos este adentro mejor de la perro de la campaña mami ¿te vas comiendo papi? yo te he tapado yo ni pego ni la navaja ¿en qué? hay cosita más bonita cosita más hermosa cosita preciosa no, yo a cosita preciosa te está bien a ver ¿y qué es eso? ¿ah? porque él es un niño y en cambio vos mi amor yo también un niño la que a la mente la tenés como un niño yo paré con niños pero mirá yo tengo 17, 18 años porque mirás con este gorro de mariquita ¿y vos por qué vas eso, Johanna? ¿qué me dicen? ah ¿qué tal te fundís allá arriba? ayer a la botella hablar de la que estaba la navaja ¿y la perdiste? no, que yo la había dado a la gladi y ella según dije que la tenía y Coco la andaba la encontré en el baño ¿por qué yo la lleve? por eso ¿pero la encontraron? sí, ya la encontraron en el baño estaba ah de chinges mango es de la capita este mango es mío todo este mango es mío ¿ve? de la gente creo a ver ahí sí le creo yo no coma, compadre no coma, compadre no coma, compadre no coma, compadre no cocina no cocina ya vino pues yo meto un calentro ajá te tienes que decirme dame princesita hermosa bella preciosa no, tampoco no, mi amor tampoco porque ni a mí me hacía no me hacía a mí me da más cosas que vos mi amor a mí me da lo que a vos no te da querida pues sí, pero para rato a ver, que ya está hablando vas a que mi me está las de Billie Holiday hablan pero ya están muriendo a ver tiene que estar fuerte así, mira, vejez así, me encanta, mi amor fuertes, cholos recios así, morenitos cabal gracias ha sido un gran mango mi amorcito a ver, like, un mango regalame, vecino regalame un mango alguien quiere el seco no, regalame regalame un mango regalame un mango dale una mordida te tengo una pregunta ¿qué pregunta, mi amor? porque a mí me decís todo esto y Freddy que a mi primo nunca le ha dicho nada así ¿sabes por qué? porque él no tiene lo que a mí me gusta de vos eso ¿qué es eso?